hola chicos bienvenido, este es un video de bromas y mujeres en familia ¿te gustan las bromas? ¿quieres ser el rey de las bromas? pues hoy os vamos a enseñar 4 bromas 4 bromas super fáciles bromas he dicho ¿estais preparados? pues vamos a por la primera broma la primera se llama adiós electricidad es muy sencillo, solo tienes que desenchufar todos los apareces eléctricos de tu casa carlitos, carlitos, mamá está en el baño vamos a desenchufarlo cuidado con desenchufe, necesitamos un un papá o una mamá bueno si era mamá de vamos a hacer la broma pero no lo tienes muy alto tienes que usar la ayuda de un mayor o de una hermana mayor no había dejado yo la tele encendida voy a ver, me enchufo, a ver ay estos niños me han troleado eh me han desenchufado la tele cuando descubre la broma intentará encender de nuevo la tele pero ya te habremos preparado la segunda broma que es tan fácil como quitarle las filas al mando hay que dejar el mando donde ya lo había dejado claro ay que se pensaban que no lo voy a encontrar y ahora vamos a por la segunda broma se llama no me cabe el pie ay es como ay que no me cabe el pie en la zapatilla nuestra segunda broma también es muy fácil solo necesitamos un poquito de algodón cojo un poquito de algodón y repártelo por la punta de los zapatos al fondo siempre al fondo a la punta vale cuanto más apretado esté menos se notará el engaño pero bueno pero pero bueno no ah que han sido estos dos ay me tienen hoy como me tienen la siguiente broma se llama agua para todos wow ay me encanta el agua no hay nada más incómodo que mojarse sin querer vea un dijo de tu casa y sin que nadie te vea por un trozo de celo justo donde sale el agua pero cura que no se note mucho usa transparente cuando tu víctima abra el grifo se pondrá perdida no 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 se llama el campo de fuerza y es como me rompen la fuerza es muy sencillo solo necesitáis fil de cocina transparente y celo que bien el primer paso será colocar el fil transparente lo pegamos de lado a lado del marco de la puerta justo a la altura de la cabeza de nuestra víctima chicos ya está listo el siguiente paso es llamar a tu víctima hay que hacer que venga durmiendo así que inventarles alguna excusa para que cueles mamá, mamá, que se te queme la sopa mamá, mamá 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 britos que son ¿Qué os han parecido estas bromas? Bien, podéis dejarnos en los comentarios cuál es la mejor Y si queréis sigamos haciendo este tipo de bromas pues apoya este vídeo dándole a like y compartirlo con vuestros amigos Esperamos que os haya gustado el vídeo Y os esperamos en el siguiente ¡Adiós, os queremos! Estoy bailando ojito ¡Sí, sí, 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 no!